la gente que tenemos por delante por ahí están los chicos de bicicleta mi objetivo como el de ayer era intentar cogerles pero va a ser imposible porque otra vez salimos con tiempo entre cajones así que me va a tocar apretar o ir a medio ritmo así que toda la gente que hay para la gente que está intentando entrar la cosa se complica hoy por delante como veis ahí tenemos 85 kilómetros y casi 2000 metros de nivel que ya será más así que a mí como para quien no lo sepa ya si no en el vídeo inicial lo cuentan pero había 10 cuando era este tío kilómetros una caída mala suerte y la altura de clavícula no a ver otros de la barrera que no te dé mucha envidia tío y ayudar en lo que pueda sí que sí tío que nada que pronta recuperación y en la próxima carrera te queremos ver tío claro siempre que puedas vamos a ver ella tío 3, 2, 1, adelante 2, 1, adelante Tengo una bajadita para ver Sierra, Charlie ¡Esperadme! Tengo a Luis, a Charlie, a Sierra y a Anton Y junto a todos los caminos ¡Que así es! Ahí está Aquí voy presenciando la batalla a bicislav ¡Han pegado el paro Charlie! ¡Quiero que te busquen la batalla a bicislav a estos chavales, se han escapado, han hecho la Bancini y el otro en, uno por delante, otro por detrás, sprint, que adiós. Aquí van teniendo la ventaja, yo voy de un menos espectador, a ver si lo llevan. Aquí van teniendo la ventaja. ¡Viva, arriba, arriba! ¡Viva, arriba, arriba! ¡Viva, arriba! ¡Bastante mazo! que duro me ha hecho mucha ilusión que vinieras con nosotros no te habéis querido reventar cabrones buena magna nos has cogido hoy amigo muy buena que buena tío dios tío el que me ha costado coger a estos y luego ya la batería vacía hay que etapa 2 de la vuelta y vista terminada aquí estamos ahora mismo comiendo y la verdad que la etapa de hoy ha sido brutal la verdad que me ha gustado muchísimo ojo que de salida teníamos dos subidas que eran súper duras que ya no nos lo avisaron el día anterior nos dijeron que íbamos a subir una subida muy parecida a la del día anterior hicimos por cemento que era horrorosa pues la íbamos a hacer por camino y la verdad que era dura sí que es cierto que no sé si es porque íbamos más frescos y no me ha parecido tan 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 dura pero era bastante dura de primera es también decir que al igual que ayer hemos empezado el día ya con un retraso han salido el cajón uno y dos y yo que salió en el cajón tres hemos salido con un minuto de retraso pero bueno la verdad que por suerte había dos o tres parajas parejas que se han puesto a tirar a bloque que a mí me ha venido genial porque yo me he metido además muy adelante iba detrás de ellos y cuando ha empezado la subida a mi ritmo me ha pasado unas pocas personas pero la verdad que empezaba a subir bastante bien y mi objetivo realmente era apretar en la primera y la segunda subida digo a ver si por suerte podía coger al oficial que era mi objetivo no por lo menos ir acompañado un rato y nada no los he cogido he bajado una bajada que la verdad que estaba súper chula luego íbamos ahí como pegaditos a la costa unas fiestas increíbles y en la tercera subida ha dado la casualidad de que era una subida que se veían como zetas y he visto a alguien así como pedaleando como sierra yo no me joda sierra y empezó a gritar sierra tierra charles esperarme y he visto que era girado y supuestamente me ha dicho algo pero no le escucha así que ya sabía que estaban ahí me he puesto a apretar 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 y ya les he llegado a coger así es súper gracioso porque claro yo llevaba como a lo mejor un minuto detrás de ellos y digo a ver qué hago para pasarle y estaba charly como que se quedaba y había un momento que ha mirado sergio para atrás y digo me ha visto pero no me había visto y ya he cogido y le digo y nada la verdad es que súper bien ya he ido con ello la verdad que gastó muchísimo para cogerles pero luego hemos ido con ellos he ido mucho la verdad porque de primeras he apretado mucho sobre todo cuando más sufría era cuando se ponía a sierra a tirar tío que es que iba ahí en el plano a toda puta hostia tío y diciendo además soplaba muchísimo el aire se ponía charly aquí de costado y yo haciendo abanico y el puto charly me iba cerrando muchas veces digo que cabrón digo no me deja me iba metiendo una culeta que flipas digo este cabrón tío y nada luego ha estado súper guapo que me quitase la rueda de mi compañero la rueda de mi compañero yo tengo prioridad o sea que si me quiero meter detrás de mi compañero tú te tienes que quitar no 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 eso sí o sea eso sobre todo pero que había veces que a lo mejor iba sierra charly y yo y claro pegaba el aire de costado y me conectaba y yo pero ya había un momento que les he dicho tú abriros que vamos solos tío que hay que cortar a nadie más así ha sido así ha sido testigo de la patria de tontísimo que así ha sido guapísimo o sea yo de verdad iba atrás riéndome muchísimo porque son gilipollas y va por delante había un momento que iba por delante antun y luis me dándose relevos a una hostia que flipas y por detrás iba sierra tirando de charly y yo detrás diciendo son gilipollas y luego además era gracioso porque primero ha ido primero luismi y antun luego de repente han ido al revés y yo recuerdo que decía sierra oa venga aprieta aprieta que se ha quedado luis me que va reventado que le vamos a meter hoy cinco minutos cinco minutos a la siguiente curva aparecen otra vez la última subida más de lo mismo pues se queda luis me se lo digo antun y justamente dos curvas más adelante otra vez están ahí y de agua y ya en la parte final justamente hemos hecho un giro izquierdas y he visto así como una subida digo no me jodas otra subida y ya he hecho que el paso de tonterías y de repente empieza a subir derecha de una mejor y nada ya ha salido ello pero vamos entrado a cinco y diez segundos detrás de ellos el recorrido ha sido increíble la verdad que me ha encantado porque las subidas son muy duras porque son muy duras la verdad que tiene unos rampones que son brutales pero luego las bajadas son brutales hay zonas de escalones de mucha piedra de hecho la primera bajada o sea había muchísima gente que cuando yo he pasado haya pinchado no sé cuántos bidones que había tanta piedra que bajaba muy rápido y era muy fácil pero luego también lo que estoy súper fascinado es con la pista de unas vistas increíbles soplaba muchísimo al aire tío pero es que salías allí lo veías y dirías esto brutal la verdad es que el puerto Ibiza ha sido un buen acierto así que nada mañana vamos a por la tercera etapa y a darle caña bueno